¿Estás bien? ¿No escuchas un zumbido, un hormigueo o algo así? No, en serio, me siento excelente. ¿Estás seguro de que tuve un derrame cerebral? Sí. ¿Qué es lo último que recuerdas? Déjame ver, estaba en Smart & Final comprando un paquete familiar de rollitos de pizza. No tenían peperoni, así que pedí suprema. ¿O fue triple carne? Papá. No, era suprema. Sí, recuerdo que tenía pedazos de pimiento verde. Papá, olvida los putos rollitos de pizza. Pues sí, suena como él. Sí. Y si fuera tan malo como dice, no debería estar vivo. ¿O sí? Esto es un milagro. Descansa un poco, ¿sí? Mamá y yo te traeremos un Snapple de dieta. Ok. ¿Le diste el B? Sí, yo creí que eso querías. Se cayó de tu abrigo. No entiendo. ¿Por qué lo trajiste si no lo ibas a usar? Oye, quería usarlo. En serio. Pero luego ya no. ¿Sí? Es que yo lo he visto arruinar todo tantas veces. Pues debe funcionar a veces, ¿no crees? Porque de lo contrario no habría supers. Míralo, está bien. Tú creciste sin una madre. Y no podrías soportar la idea de que perdieras un padre. Desastre absoluto. No fue un desastre. Por favor, habla en serio. Acapulco no estuvo tan mal. La suite Luna de Miel tenía dos camas individuales. Había gente vomitando en el bar de la piscina. Y el buffet todo incluido solo incluía salmonella. Si lo odiabas tanto, ¿por qué lo compraste? Porque ese hombre me lo vendió diferente. Sería estupendo volver, ¿no? Sí. ¿Por la mala comida? Solo a Acapulco, ¿no? Y Branson, Pigeon Forge, París. Toda la vida he querido ir a París. Nunca lo supe. Sí. Hay un recorrido a pie que va a todos los lugares del Código Da Vinci. Imaginen eso. Sí, guau. Guau, lo sé. No me lo perdería. Eso me recuerda. Quiero darte esto, Huy. Es mi anillo de compromiso para cuando se lo propongas a Annie. Guau, mamá. Eso... Gracias, qué tierna. Pero yo no sé si estamos listos en este momento. ¿Estás loco? Cierre ese trato. No seas tonto. Gracias. Sé que no puedo cambiar nada, pero... En verdad estoy... Lamento haberme perdido esto. Y claro, esto. Yo también. Y sí, sé que intentaste acercarte a Huy y nunca debí alejarte. Es... Voy al sanitario. Sí, claro. ¿Qué tienes? ¿Le diste un poder notarial? Lo sabía. No lo has visto en años. ¿Creías que no lo soportaría? No es eso. ¿Recuerdas cuando Jack Jack tuvo leucemia? Sí. El gato no quería comer y a pesar de todo tenía diarrea. Y no me dejaste dormirlo hasta que al final, claro, explotó y... Con sangre y mierda. Sí, lo recuerdo. Cierto. Pero yo tenía nueve. Aún eres el mismo niño. Te aferras demasiado a todos. Y te amo por eso. Pero... Claro, al tratarse de una decisión médica... Digamos que no quería terminar como Jar Jar. ¿A dónde fue tu mamá? Fue al baño. ¿Recuerdas? Sí. Sí, claro.